Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les hablo Richard y Banda Z, pasaba por aquí para saludar a nuestro gran amigo Freddy Mas y a la audiencia del programa La Hora Tropical, desearles una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo para toda la gente de Durazno. Arriba de parte de Richard y Banda Z, feliz 2018 para todos ustedes.